¡Sí! Los que sueñan, los que siempre están ahí y se quieren, la familia, los amigos, los que comparten con nosotros la grandeza de la vida corriente, los que se dan con alegría, los inolvidables, los indispensables, los que siembran su paz a manos llenas, los más queridos, ellos, aquí o allá, ayer o mañana, ellos y nosotros siempre, hoy más unidos que nunca con Chilesat, Círculo Familia Amigos de Chilesat, unidos por encima de todo. El Dinomio de la Ferrari 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 Para que su vida suene mejor Y para que disfrute sin fronteras Para aprobación inmediata llame hoy gratis al 820-3030 o de una cualquiera de nuestras 78 sucursales Si necesita un préstamo para lo que usted quiera, está en Banco Osorno, Banco Osorno, adelante con usted Telefonía de larga distancia, Telefonía de larga distancia, Telefonía de larga distancia presentaron Punto a Punto Recuerde que a las 10 de la noche, la programación es sólo para grandes en la red La programación es sólo para grandes en la red